Vamos a presentarles de inmediato a nuestro siguiente invitado, don Rafael Viguera. ¿Cómo está? Muy bien, don Raúl. Muy buenas tardes. Muy bien, ahí en terreno recién. ¿En terreno? En terreno, sí. Cuénteme usted qué noticias, bueno, ya algo estaba diciendo, qué noticias buenas hay para las personas que no tienen casa, que no tienen dónde vivir, y viene el invierno que es frío, en fin, todas estas cosas. Así es, don Raúl. Bueno, tenemos la alegría de saber que desde el día 13 al 26 de mayo... 13 al 26, ya. ...se inicia el proceso de postulaciones del subsidio clase media emergente. Ya. Para todas aquellas familias que cumplan con los requisitos pueden hacer las postulaciones. Requisitos fundamentales como tener el ahorro al día 28 de abril, tener 800 mil pesos como ahorro mínimo en la libreta de ahorro. Ya, hay que tener 800 mil pesos. Hay que tener el ahorro como requisito fundamental y tener la antigüedad de la libreta de ahorro de un año, que eso es un nuevo requisito que pide el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de un decreto que nos llegó desde el año pasado, que antes no se pedía un año de antigüedad, ahora no están solicitando un año de antigüedad en la libreta de ahorro de la vivienda. Ya. Bueno, ahora, esto es para las personas que pueden tener una capacidad de ahorro hasta los 800 mil pesos, tienen que tenerlo. Así es. ¿Y qué beneficios se ganan después? Claro, si cumplen con los requisitos, pueden optar... O sea, no es el primer llamado ni el último llamado. Ya. Tenemos que considerar que nosotros normalmente tenemos dos llamados en el año. Ya. Ya, el subsidio clase media emergente. Muchas veces las familias postulan al primer llamado y han tenido la posibilidad de salir adjudicados en el segundo, gracias a la asesoría que se le han entregado en la delegación, funcionarios que están dispuestos a poder entregar la asesoría a todas las familias que lo requieran. Y hay que tener un poco de perseverancia, entonces. Mire, básicamente es lo más importante tener perseverancia porque tenemos muchas familias que postulan al subsidio, hacen el ahorro de 800 mil pesos y después, durante un periodo, esperan la postulación una, ya sea mayo o octubre, que normalmente son las postulaciones, no tienen la perseverancia en ahorrar mensualmente. Y en esto, ¿qué se requiere? Que la familia pueda ahorrar mensualmente y que sea como mínimo una UF en su libreta de ahorro de la vivienda. Es como lo más importante. ¿UF está en los 26.500? Una UF es alrededor de 26.500 que la familia pueda hacer el ahorro. Es la forma de tener la constancia lo más, o sea, es fundamental, ¿me entiendes? O sea, hay muchas familias, insisto, hay muchas familias que ha llegado un mes antes de la postulación, colocan una cantidad importante de dinero y si tenemos otra familia que ha tenido la constancia mensualmente, muchas veces sale beneficiada la familia que ha tenido la constancia mensualmente de una UF y no de esa familia que ha colocado una cantidad de dinero importante. O sea, lo metódico se premia entonces. Exacto. Es igual que, a ver, ¿cómo hacemos una comparación? El tomar agua, digamos, no se puede tomar toda la agua de una vez, tiene que tomársela más o menos en el día. Exacto. Así, hay que ir haciendo eso, va premiado entonces. Ya, eso es, ¿y cuánto es lo que se gana la persona? Mire, subsidio, tenemos, el subsidio entrega como beneficio a la familia 500 unidades de fomento, ya sea para construir en sitio propio o para compra de vivienda usada. Recordemos que esta postulación también nos da la opción de para aquellas familias que tienen terreno también pueden postular, ya sea urbano o rural, si cumple con los requisitos, lo puede hacer. ¿Y tiene montaje adicional si tiene terreno? No, normalmente cuando es sitio propio tiene un puntaje adicional, porque ya lleva un beneficio que no lo tiene la otra persona, pero es muy poco. Si lo importante acá es tener el ahorro, eso es lo más importante. ¿Y ahora? Y tener, por supuesto, actualizado registro social de hogares. Tiene que estar dentro del grupo. Tiene que estar dentro del porcentaje, recordemos que ahora ya no es ficha de protección social, es registro social de hogares. Y normalmente familias que postulan dentro del 40% tienen muchas probabilidades de poder salir adjudicados en el primer o segundo llamado del año. Bueno, para que usted sepa entonces y no se le olvide y postule. Pero no solamente eso, usted tiene otras cosas. Me imagino que contarle a la audiencia de Canal 5. Bueno, también hacer un llamado a todas las familias que se deben postular a distintos programas de gobierno. ¿Cómo, cuáles? Por ejemplo, tenemos subsidios de arriendo, tenemos subsidios de ampliación, mejoramiento. Hoy día tuvimos la oportunidad de, hemos estado durante el día juntándonos con familias de la comuna de Linares, y ya lo hemos hecho en otras comunas, hemos entregado subsidios, en la cual le hemos entregado una capacitación a cada familia de los pasos a seguir, que es lo más importante después que nosotros entregamos una cartola. Porque muchas veces nosotros entregamos una cartola, entregamos un beneficio al gobierno, y la familia empieza las dudas. Empieza las dudas a la cual, como le decimos nosotros los chilenos, se marean con la cartola en mano. Entonces nosotros, cada vez que nosotros entregamos una cartola ahora, nosotros entregamos una capacitación. Una capacitación, una explicación. El día de hoy nos hemos juntado con familias de acá, de la comuna de Linares. Ya a las tres estuvimos con un grupo de familias que fueron adjudicadas. En el tercer llamado del año 2016, que ya estábamos entregando la cartola, familias del sector Camino a San Antonio, específicamente en la sede comunitaria Santa María. Tuvimos la posibilidad de juntarnos con 20 familias, en la cual le hicimos una capacitación. Le entregamos la información correspondiente de los pasos a seguir, una vez que nosotros entregamos la cartola. Y ahora nos hemos, recién estábamos con una familia de acá, sector Nuevo Amanecer, específicamente de los departamentos que de Balaguer. También familias que se adjudicaron un subsidio el año pasado, en el último llamado. Y el día de hoy tuvimos también la posibilidad de estar con ellos, entregar la capacitación, ver los pasos a seguir, y posteriormente entregarse un certificado de subsidio. Feliz en la familia. Claro, claro, hacen el recorrido completo. Es que cuando no se marea o se manea, vamos a decir lo que sea, pero se enreda. Se enreda la familia. Si ustedes los ayudan, los asesoran. Es importante, yo creo que es fundamental poder a la familia hoy en día, no tan solo entregarle un beneficio, es guiar a la familia. Estar con la familia en el proceso cuando postula, y posteriormente cuando se le entrega el beneficio. Yo creo que por entregar un beneficio, yo creo que tiene más connotación para la familia, ¿me entiende?, poder estar con ellos presentes en el momento de la postulación y en el momento del entregado. Finalmente cuando uno ya sea, le entrega una vivienda a una familia, poder estar con ellos, entregar la llave, para ver la satisfacción de la familia. Es súper importante poder entregar una vivienda. Ahora, ¿qué pasa con ustedes cuando entregan la llave? Es que es ese símbolo que la persona tiene, que con esa entra en su casa. Exacto, o sea, es una etapa súper linda desde cuando se inicia un proceso. Yo creo que cuando hemos atendido familias que han arrendado toda su vida y empiezan a trabajar ya sea con la entidad patrocinante o directamente con nosotros en serio, y en el momento que salen adjudicados, yo creo que es una emoción súper importante para ellos. Y posteriormente cuando nosotros tienen la posibilidad o han postulado a través de una postulación directa con nosotros cuando le hemos entregado la cartola y después lo hemos visitado, nosotros sabemos que le ha mejorado en su totalidad, núcleo familiar, la calidad de vida. Decía recién que la persona que ha arrendado toda su vida, pero hay gente que ni siquiera tiene para arrendar. Sí. Claro, y eso es complicado porque, ¿cómo lo hace? ¿Cómo son las posibilidades? Claro, miren, nosotros desde el año 2006, gracias a las políticas públicas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, hemos tenido la posibilidad a nivel nacional de tener postulaciones mensuales. Ya. Postulaciones de arriendo donde las familias de mayores de 18 años pueden postular un subsidio de arriendo, en la cual el Estado mensualmente le hace un aporte de 3 UF. Ya. O sea, son como 75 mil pesos. 75 mil pesos, un subsidio que el Estado le entrega permanentemente a la familia. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta 5 años. ¿Hasta 5 años? O sea, tiene para arreglarse en que 5 años tiene espacio para... ¿Cuál es la idea, don Raúl? Que la familia, gracias al subsidio que le entrega el Estado mensualmente, las familias puedan ahorrar, y en definitiva las familias puedan ahorrar y en algún momento puedan postular a la vivienda propia. Esa es la idea. O sea, esta política pública va orientada directamente a las familias mayores de 18 años, ¿me entiendes? También pueden hacer los adultos mayores. Acá, ¿cuál es lo más importante? Que la familia tenga la constancia. Porque nosotros tenemos postulaciones... Aquí también hay la constancia. La constancia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, se necesita como requisito fundamental, es tener un ahorro de 4 UF. ¿4 UF? Estamos hablando de poco más de 100 mil pesos. Para eso necesitamos antigüedad en la libreta de ahorro, solo necesitamos tener el ahorro, que son las 4 UF, y también contar con el registro social de hogares, que la persona que postule tenga núcleo familiar. Ya. Es como también uno de los requisitos importantes, o sea, que tenga núcleo familiar. Que no postule una persona que está como jefe de hogar, en este caso, que vaya a postular solo. Que tenga su pareja, que tenga un hijo, como también se puede postular familias mayores de 60 años, entre los adultos mayores pueden postular. Eso es súper importante. Porque antes no existía una política de Estado para familias que son mayores de edad. Ya, si tenía... Hoy en día, familias mayores de edad pueden hacer su postulación, la pueden hacer, necesitan, obviamente, igual el ahorro, pero algo súper importante es que no necesitan el núcleo familiar. Pueden ser personas individuales. Y una persona sola de 64 años. Una persona de 64 años lo puede hacer. Entonces, yo creo que eso hemos avanzado, hemos avanzado en el tema habitacional, acá dentro de la provincia de Linares. Y eso es fundamental poder... Que hoy en día las familias puedan postular. O sea, antes muchas veces había muchas restricciones. ¿Son compatibles unos con otros subsidios? ¿De repente postular en dos partes? ¿O el que tiene arriendo no puede estar ganando por otro lado? ¿Cómo funciona eso? Miren, normalmente cuando la familia tiene subsidio, no puede postular un subsidio de arriendo. O sea, o postular subsidio de arriendo hay familias que tienen... Se revisa cada vez que se hace la postulación, se revisan los registros. Y que yo no tenga casi la rende y me vea a otro lado. Para poder adjudicarse un subsidio, ya sea habitacional, no puede haber tenido anteriormente otro subsidio. Excepto que haya existido un matrimonio, ¿me entiendes? Y el marido haya cedido sus derechos. Es la única forma en la cual él puede volver a postular. El subsidio de arriendo, también lo mismo. O sea, una persona que no tenga un subsidio anteriormente lo puede hacer. ¿Cuál es la idea del subsidio de arriendo? La idea del subsidio de arriendo es que esa familia, como le dije anteriormente, pueda ahorrar gracias a los beneficios que está recibiendo mensualmente el Estado y pueda juntar el ahorro suficiente para poder postular una vivienda definitiva. ¿Podría ahorrarse 50.000 pesos, por ejemplo, todos los meses, 60 o los mismos 70 o más? Hay familias que se ponen un objetivo y todos los meses que han salido adjudicadas, porque ya tenemos muchas familias que han salido adjudicadas acá en la provincia de Linares, han tenido un ahorro de 50, 60.000 pesos. Y han tenido los dineros suficientes, los han juntado durante el año para poder hacer la postulación. Buenas noticias entonces para que las personas sean sistemáticas y puedan ganarse algunas de las posibilidades que hoy están entregadas. Mire, yo creo que en este país yo creo que existen muchas posibilidades. Yo creo que las familias, gracias a las políticas públicas del Estado, yo creo que las familias pueden adquirir rápidamente un subsidio habitacional. No tan solo subsidio habitacional, en muchos ayuntamientos del Estado hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades y en eso yo, bueno, siempre lo digo, soy un agradecido de poder trabajar en el Ministerio de Vivienda. Yo creo que uno ve la felicidad de la familia cada vez que uno le entrega un subsidio. Perfecto. Bueno, agradezco mucho al delegado provincial de Servio, Rafael Viguera, que ha estado con nosotros conversando y contando estas cosas buenas. Muchas gracias, don Rol. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igualmente.